Pregunta rápida, Cicat. En los editores, por favor, pónganme modo encuesta. Esto escojan. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Tienen la probabilidad de ganarse 100.000 dólares con un 8% de probabilidad? ¿O prefieren ganarse 10.000 dólares con un 95% de probabilidad? Así que tienen 30 segundos para escoger. Ya van 10, ya van 20, ya van 50. ¿Qué escogiste? En este video te voy a explicar cómo tú puedes lograr un 95% de probabilidad. ¡Vamos allá! Puede ser que tú hayas escogido los 100.000 dólares y puede ser que dejes el palo. Pero ¿cuántas veces tú tienes que intentarlo para poder lograrlo? Si nosotros hablamos de que puedas tener un 92% de fracaso, un ejemplo. Estamos hablando de que de las 10 veces que vas al bate, vayaste 9 tratando de buscar esos 100.000. Claro, depende de cuánto tienes que arriesgar para ganar esos 100.000, porque tienes que arriesgar 80.000. No vas a tener la cantidad de dinero para poder arriesgar esa novena vez en el bate. Tendrías que tener más de un millón de dólares y realmente ya consumido bastante, que no necesariamente sea algo viable, algo rentable. Entonces, algo que yo quiero que ustedes puedan entender es que en la bolsa ahora existen diferentes estrategias. Están estrategias de hacer cash flow, de dar buenos palos a través del tapering y lo hacemos dentro de Inflation Investment a cada rato. Pero eso no necesariamente te va a ocurrir de la noche a la mañana. Eso puede tomar dos semanas, puede tomar tres semanas, puede tomar semana y media. Pero tú quieres algo que también a la misma vez a su par te deje un rendimiento. Y eso es a través de la venta de prima, lo que es el cash flow. Imagínate tú tener una cuenta de 1.000 dólares y tú quieras llevarla a 5.000 dólares con un 95% de efectividad. Luego de esos 5.000 dólares, ¿verdad? 5.000 a 10.000, con una probabilidad también de un 90%, un 93% que tú tengas esa misma probabilidad. Y luego tú te puedas llevar esa cuenta de 10.000 dólares entonces a 25.000 dólares. Tal vez ese periodo que te va a tomar, va a tomar varias semanas, por la que de las 52 semanas del año te tome 22 semanas. Pero incluso así sigue siendo, sigue siendo muy bueno y muy efectivo. Muchas veces nos presionamos muchísimo en lograr los resultados rápidos. Pero la realidad es que nosotros podemos tener ingresos pasivos a través del mercado y hay muchas maneras de nosotros hacerlo. Y para eso, nosotros también vamos a tener un bootcamp de cash flow, de venta de prima, donde van a surgir unos pequeños espacios. Ahora que si quieres utilizar el link de abajo para agendar tu llamada y te puedan brindar información, lo puedas hacer. Pero mira esto. Lo que quiero es poder explicarte hoy, ¿verdad? Es a través de los call credits, este, cómo tú puedes hacerlo o los put credits, cómo tú puedes hacer este tipo de estrategia. Pero aún así, mi intención siempre con todas las personas es que tú puedas eventualmente vender naked, ¿verdad? Vender contratos naked. Porque la probabilidad de que esos contratos puedan llegar a un valor real, valor intrínseco, es bien bajo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que vamos entonces a movernos al iPad rapidito para explicarles cómo funcionan los call credits y cómo ustedes pueden apalancarse para obtener este rendimiento. Ok, vamos a estar entonces explicándoles a ustedes cómo funciona lo spread o cómo tú puedes hacer dinero dentro de los mercados financieros. Ok, sabemos que las opciones, ¿verdad? Y lo tenemos claro, tenemos la área de los calls y tenemos la área de los puts. Significa que si el mercado sube, nosotros hacemos dinero. Y si el mercado cae, nosotros hacemos dinero. Pero ¿qué pasa? También está al otro lado de vender, ¿verdad? Yo puedo vender un call y yo puedo vender un put. Ahora, si yo vendo un call o yo vendo un put, yo quiero que pase lo contrario. Yo quiero que el call termine bajando. ¿Para qué? Para que ese contrato expire en cero. Recuerden que uno siempre a través de un contrato uno va a pagar un premium, ¿verdad? Y ese premium puede ser 7 dólares. Por lo que tú pagaste eso, tú pagaste 7 dólares. Pero si ese contrato llega a cero, you lost $700, ¿verdad? Perdimos $700. Igual los puts. Yo quiero que suba. Yo pago un premium, ¿verdad? Para que el contrato caiga. Ponle que me costó 3 dólares, pero no termino pasando. ¡Bum! Termino en cero, perdimos esos 3 dólares. Yo intercambio mi pensamiento en decir, ok, ya yo no voy a ser el comprador de estos tipos de contratos. Yo voy a ser un poco más agresivo, ¿verdad? Y yo voy a, de alguna manera u otra, yo voy a ser el vendedor. Ok, por ejemplo, si yo vendo un call, ponle que yo vendo un call de 100, ¿verdad? Y la acción está en 100 dólares, ¿ok? Básicamente la acción está en 100 dólares, ¿ok? Y la acción durante un periodo de 10 días se queda en 100 dólares. Ese contrato, que este es el contrato que yo estoy sellando, este es el strike price. Esto que ustedes están viendo aquí es el premium, ¿verdad? ¿Cuánto yo pague de premium? O sea, voy a ponerle que yo pague 6 dólares de premium. O sea, en 10 días, si esa acción no se ha movido, ese contrato va a ser cero. O sea, yo quiero que la acción termine por debajo de los 100, ¿verdad? Básicamente esto está atado a un premium de 6 dólares. Y si esa acción no termina por encima de 100, básicamente ese contrato expira en cero. Yo recolecto todo ese dinero, ¿verdad? Y ahí me puedo buscar 600 dólares en profit, ¿ok? Porque donde yo hago dinero es cuando el contrato se devalúa por completo. ¿Qué pasa? Muchas personas no tienen el dinero o no tienen la habilidad de vender naked. Y obviamente eso lo vamos a estar explicando también en nuestro buscan de cash flow, de cómo tú puedes transicionar de vertical spread a naked, ¿ok? So yo vengo, si yo vendo un call, vamos a poner en este caso, yo vendo un call, so I sell a call, ¿ok? Yo vendo un call de 100. Eso tiene un premium, una prima de, vamos a ponerle de 7 dólares, ¿ok? ¿Qué pasa? Ese premium, mientras la acción se mantenga por debajo de 100, yo recolecto 700 dólares. O esos 700 dólares se vuelvan a convertir en mi max profit, ¿ok? Y obviamente mientras la acción se mantenga por debajo de esa línea, o esté en esa línea, para la fecha de expiración, que la fecha de expiración me voy a ponerle que sea junio 30, ¿ok? Pasa este tiempo, el contrato expirá en cero, ¿verdad? Eso para eso, pasaron esas dos semanas. El mercado no subió, no bajó, se devaluó el contrato, llegó a cero. Pero ¿qué pasa? Tal vez la casa correcta te exige mucho premium al principio, después voy a explicar, ¿verdad? Eso yo lo explico también en nuestros cursos y eso. ¿Cómo tú puedes adquirir ese naked? Vamos a ponerle que no te dejen, ¿verdad? Vender este naked. ¿Tú vas a qué? A hacer un buy call. O sea, en este caso, yo voy a cubrirme con un contrato que está en 105, por ejemplo. Pero ahora yo estoy comprando un contrato que está en 105. Vamos a ponerle que esa acción, en ese momento dado que yo vendí eso, la acción estaba en 98 dólares, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo ahora te doy a comprar un call de 105. ¿Qué va a pasar con ese call de 105? El premium va a estar más bajito porque ese contrato está más que out of the money. O sea, ese contrato va a ponerle que me cueste dos pesitos, ¿ok? Entonces, básicamente, ahora, en este caso, si yo estoy haciendo un credit spread, que eso es lo que se compone un credit spread, y esto es un call credit, yo quiero que la acción se mantenga por debajo de los 100. Pero yo quiero cubrirme de esa posición, yo voy a comprarme entonces los 105. Y aquí yo estoy formando lo que es un vertical spread. ¿Qué pasa? Yo ahora, en vez de ganarme 700, yo no puedo hacer eso porque si este contrato llega a cero y este llega a cero, yo en este pierdo mis 200 dólares porque compré un call. ¿Ok? Yo compré un call, si yo soy el comprador de ese call. Va a llegar a cero, pierdo esos 200 dólares. Pero este me gano 700, ¿verdad? Porque llegó a cero. Pues ahí es que yo tengo que hacer la resta de 700 menos 200, ¿está bien? Y ahí es que yo termino ganándome, ¿verdad? Esos 500 dólares, ¿ok? Dejé de ganarme 700, maximizar mi profit con tal de cubrirme por si la acción de momento se llega a disparar por encima de 105, ¿verdad? Se llega a disparar. En ese caso, pues yo no tengo la consecuencia, ¿verdad? De terminar, esté perdiendo entonces ese dinero. Que realmente, para yo perder dinero, la acción tiene mi dinero por encima de 107 porque en premium está en 7. Obviamente te hace un assignment, pero después cuando el contrato expira en cero, o sea, la probabilidad de que tú ganes en este contrato, tienes que sumar el premium más el strike price, pero nada, eso es un poco más avanzado. No quiero hablar de eso. Mi mente siempre está, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Al final soy un trader, soy un trader de un fondo también. Y siempre se habla de las múltiples estrategias que pueden haber, ¿verdad? Para poder maximizar esos profits dentro de los mercados financieros. Ok. Entonces, básicamente, eso es lo que es un call credit. Ahora vamos a hablar de un put credit, ¿verdad? Porque tal vez yo no quiero que la acción ahora se mantenga por debajo porque veo que hay una tendencia agresiva. Yo quiero que la acción tenga una tendencia alcista, ¿verdad? En este caso, yo puedo hacer un put credit spread, ¿ok? Significa, está la acción. Pan, 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 pan. Ahora, yo quiero que la acción se mantenga por encima de 90 dólares, ¿ok? En este caso, la acción igual está 98. Yo quiero que la acción se mantenga. Entonces, yo voy a vender un put de 95, por ejemplo. Y eso va a tener un premium. Y ese premium va a ser, lo voy a ponerle, sean 5 dólares, ¿ok? ¿Qué pasa, gente? En este caso, yo estoy vendiendo este contrato. O sea, yo solo estoy vendiendo un comprador. Un comprador me está comprando esto. ¿Qué pasa? Si el comprador no ejecuta el contrato, él va a perder la prima. Entonces, en ese caso, yo recolecto esos 5 dólares. Pero igual, yo quiero, en este caso, estar seguro de que todo va a estar bien. ¿Qué yo voy a hacer? O sea, en este caso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a comprar un put para cubrirme. Como este contrato está un poquito, no más, no está en the money, pero no está tan out of the money como este otro contrato. Este contrato, que está en 90, me va a salir más barato. O sea, voy a ponerle que esto tenga un dólar de premium, ¿verdad? Aquí yo pierdo 100 dólares y aquí yo gano 500 dólares, ¿verdad? O sea, aquí yo pierdo 100 y aquí yo gano 500. Eso es básicamente, yo termine ganándome 400 dólares. Yo quiero que la acción, ¿verdad? Termine por encima de un punto. O sea, yo siempre voy a vender la pierna más alta y voy a comprar la pierna más barata, ¿verdad? Esto es cuando se hace un credit spread. ¿Qué es lo bueno de los credit spread? Que tú puedes hacer esto tanto diario, mensual, cada tres días, un ejemplo, cada tres meses, por ejemplo. Tú puedes ver cuál es la tendencia de muchas acciones y puedes vender prima, ¿verdad? Con tal de que esos contratos expiren en cero y tú puedes reconectar ese dinero. De eso se trata muchas veces nosotros maximizar los mercados financieros utilizando este tipo de estrategias. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso es lo que yo busco, porque no todo el tiempo tú quieres adivinar, no adivinar, tú no quieres tradear la tendencia. Tú quieres tradear el precio en la cual ese producto financiero no va a llegar por más que quieras y tú te puedes apalancar de empezar a vender esos contratos que mayormente es lo que hacen los market makers. Y usualmente te dicen en la casa de correta que tienes que aplicar este nivel porque este nivel es mucho más complicado porque requiere más intelecto tuyo o conocimiento de las opciones, lo cual es real. Pero es para que ellos se mantengan haciendo profit de la gente que se pasa comprando contratos que el 90% de esos contratos que están tradeando es tradeando el tiempo y no están tradeando realmente el movimiento. Por ejemplo, yo veo gente que me da risa porque la gente pierde. La gente con una acción, la acción está en 100. Te compras un strike price de 130. Tienen un delta de 0.01, ¿verdad? Y la gente dice, pero ¿por qué yo no gano dinero? Claro, porque tú estás comprando un contrato que el 90% de ese contrato, el 99% de ese contrato es tiempo, ¿verdad? Tú estás comprando el tiempo, tú estás sellando ese precio, esperando que pase algo. Pero tú lo que tienes de movimiento es un solo 1%. Por más que la acción suba o baje, tú no vas a ver ningún tipo de rendimiento monetario. Tú estás pagando el tiempo esperando si llega a su año 30 y dar un palo. Pero tú no estás pagando movimiento, estás pagando tiempo. Y al tú pagar tiempo, tiene otras consecuencias y esas personas te lo venden a ti. Y estas son las casas de corretaje, los fondos. Y por eso muchas veces yo digo, tú quieres aprender a hacer dinero constantemente en los mercados financieros, puedes utilizar la venta de opciones a tu favor y poder maximizar el mercado y poder hacer mucho más dinero de lo que tú puedes hacer ahora mismo. Y lo puedes hacer constantemente y de manera predecible. Si tú quieres saber un poquito más, y esto es bien en serio, te invito a nuestro Bootcamp de Cashflow. Vamos a estar hablando sobre los spreads, vamos a estar hablando sobre Naked Options, vamos a estar hablando sobre spreads de futuro y vamos a estar hablando sobre Naked de futuro. Cómo tú puedes apalancarte y hacer 100, 200, 300, 500 dólares escalonadamente a través de la venta de prima. Vamos a utilizar muchas estrategias y lo mejor de todo esto es que nosotros vamos a estar haciendo ejecuciones en vivo para que ustedes nos puedan estar viendo nosotros como nosotros lo hacemos y como yo tengo un 90% de efectividad en todas estas transacciones. Es bien importante que si te quieres inscribirte, voy a dejar el enlace para que puedas ver más información de eso. En verdad, el precio es súper accesible a comparación con cómo cuestan nuestros programas debido a la intensidad y la información que nosotros brindamos. Imagínate todo lo que nosotros brindamos en YouTube y imagínate todo lo que nosotros brindemos a través de nuestro canal de contenido premium. Así que lo puedes adquirir. Usualmente no necesariamente me encanta estar haciendo este tipo de approach, pero la realidad es que es de gran utilidad, fuera relajo. Es una gran inversión de conocimiento que vamos a estar obteniendo ese día. Así que, nada, si quieren saber más información, démoslo saber en los comentarios y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.